Hola, muy buenas a todos, aquí Pureta Jugón de nuevo y bueno, a ver, quiero grabar este vídeo muy 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 cortito porque me han pedido hace mucho tiempo que no uso Prepar 3D que es el simulador de vuelo, el sustituto por así decirlo del FSX y era solo para que... porque me han preguntado una cosa muy básica y entonces bueno, mejor hace un vídeo que sea cortito para explicar y es como se pone en Coolandark el avión ¿Qué significa? El PMDG, el 737, es como ponerlo para que esté totalmente apagado y nosotros acepto los procedimientos desde cero para encenderlo todo e iré grabando varios vídeos a ver si tengo un poquito de tiempo de cómo encender el avión y lo he puesto en una pista para que se vea bien desde cómo encenderlo desde Coolandark, ponerlo, arrancarlo, configurar la FMC meterle una ruta, despegar y ya dejarlo ya en pelota automático una vez que despeguemos hasta que ya tomemos tierra le iré a intentar hacerlo en varios vídeos para que no sea muy pesado y bueno, lo que venía a explicar ¿Cómo se pone en Coolandark? Bueno, lo primero es que... vamos a bajar el cuerno este aquí tenemos las dos FMC, las podemos hacer de cualquiera de las dos podemos darle aquí y la tenemos aquí o bien dejarla donde está y es tan fácil como hacer esto nos vamos aquí pulsamos sobre... eh... state load y ponemos NGX Coolandark y presionamos en EXEC que es ejecutar le damos y ahora si nos fijamos a ver si soy capaz yo porque es que no tengo nada configurado lo he tenido que reconfigurar todo un poco ahora veremos como poco a poco se han puesto los calzos en el avión en la rueda y los motores aquí hay una cuenta atrás de unos segundos y los motores se paran por completo ¿vale? y aquí tenemos generador externo se nos ha puesto un generador externo ¿vale? para darnos energía ahora mismo el avión está totalmente a ver si no me lío yo con... ahora está el avión totalmente apagado lo que suena es un generador externo que es... pero vamos, normalmente nosotros lo arrancaremos desde APU ya explicaré yo como... como arrancar el avión el procedimiento yo lo sigo muy básico yo sé que habrá gente y da pues tienes que hacer esto y lo otro yo lo voy a hacer lo más básico posible para que no sea mucho follón así que que nada así se pone el avión el PMDG 737 en Cool and Dark y bueno espero que los que tengáis las dudas que con este vídeo cortito podáis haberlo solucionado recordad si tenéis cualquier duda o queréis plantear cualquier cosa o poneros en contacto conmigo pues en puretajugon.com ahí lo podéis hacer así que nada chau chau chau